¿Estás escanijada? ¿Y por qué fue tu comadre? Porque ahí tu comadre esta, la chismosa, me vino a decir... No te lo digo nada. ¿Qué te vino a decir? Que ya acabó la fiesta. Sospita de tan robo así. ¡Eh, pupo! Ya tomó mucho pupo. ¡Ya estoy gorda! Mira, este sigue el retrato y retrato es mejor. ¿Vos ahí lo ven y se abre una revista de todo? ¿Qué me pasa? ¿Cuéntame? Mami, comadre, ¿cuánta tan madre? ¿Sólo para betadeles? Mira, este... ¿Cómo le llamas? ¡Niulca! ¿Niulca Guadalupe? De verdad, ahí se llama. Pero decime mejor, Lupita, porque niulca no me gusta. ¿No te gusta? Esta, mi comadre, te mintió vos. La fiesta todavía está empezando para tu invitado, pues. Así como lo ves, ella quiere bailar. Es la carita que le doy ahorita. Mirá, 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 ¿ves? Una sonrisita. Vení, vení pa' acá, me llamó a perro. Hacele un gusto. Mujerecita, ¿con quién quieres bailar? No, no te vais a enojar, pero yo quiero bailar con... Un amigo de él que quiero, el de amarillo. De lentes. A ver si quiere bailar. Ah, naranja. Ya, ya estoy viendo amarillo. Ustedes, vengan, ustedes, vengan. Vení, compadre, un ratito. Vale, ustedes, pasen. No me...